Soy María José Sánchez Espinar, soy la tercera generación de maestras que nos dedicamos al bordado a mano del mantón de Manila. Mi abuela en los años 30 o 35 más o menos tenía un taller aquí y ahí empezó un poco la tradición de nuestra casa. Mi madre aprendió con mi abuela y yo aprendí con mi madre. Mi madre en el año 78 creó su propia firma porque veía que el bordado se iba deteriorando un poco el colorido y el diseño de los mantones y habían cambiado mucho desde los que se hacían antiguos a los que se hacían ahora más comerciales. Entonces ella apostó por volver a rescatar el buen hacer del mantón de Manila, del bordado a mano y sobre todo de los dibujos. La verdad es que el mantón de Manila es una prenda, es un objeto que ha hecho un largo viaje a lo largo de la historia. Podemos remontarnos al siglo XVI con lo que vino a llamarse el galeón de Manila, que era una serie de naves que hacían el trayecto entre Filipinas, entre Manila, que era entonces una colonia española, a Nueva España, sobre todo a Acapulco y después de México iban a España, sobre todo a los puertos de Sevilla y de Cádiz. España es una de esas culturas, junto con otras, que fascina a la alta costura parisina y a la moda en París. En la medida en que se populariza y además se convierte en una prenda de moda, un accesorio de moda que está perfectamente integrado incluso en las colecciones de los grandes modistos de París, pues vemos una diversidad de calidades y de tamaños y de adaptaciones en España, no solo en España, sino también en el mercado internacional, en París. El hecho de que tengamos prendas como estas, estos mantones de Manila, en el Museo de la Moda de la Ciudad de París, es testigo de en qué grado se ha convertido, no solo en un bien preciado desde el punto de vista artesanal, sino también en un accesorio de moda. Es una prenda que atraviesa el tiempo, el espacio y que es testimonio de un intercambio no solo comercial, sino también cultural. Teníamos que subir el mantón a la plazarela para que las nuevas generaciones vieran que no era una cosa tradicional de las madres, sino que podías ponerte perfectamente. Si vas con unos vaqueros te podías poner un mantón o una prenda que es tradicional, pero la puedes combinar con la modernidad. Pensar que mis prendas van a desfilar en la plaza de España, de Sevilla, de la mano de Dior, es un sueño para mí, es un orgullo. Un orgullo decir, pues he llegado alto. Se nota que nuestra calidad y nuestro buen hacer son consideradas fuera de nuestra frontera, fuera de Andalucía o de España, dijéramos. Lo más importante que me ha enseñado mi madre es la honestidad, a cumplir con nuestros clientes, el buen hacer de las cosas, que las cosas hay que tener calidad y dar siempre lo mejor de ti misma y poner el alma en lo que se hacen las cosas.